hola hola bienvenidas una vez más a mi canal y el día de hoy les tengo una de mis invito de sus invitadas favoritas mi hermana katy como saben ella tiene su obsesión con todas las cosas de asia específicamente corea pero me estaba contando que compró varias cosas de de todo hacia esa era es una página web que la encontré y o sea te vende pero de todo todo y es una buenos precios porque muchos de las páginas webs que encuentro usualmente se tratan de cobrar por un es la casi chiquito 10 dólares entonces no vale la pena entonces encontré una que tenía buenos precios y era en sí rápido porque nos vinieron de todo el delivery llegó en tres días no tomó mucho tiempo entonces bueno sí entonces que a ti encontró esta página que si están interesadas les dejo este el detalle de la página pero me dijo y que mira dame un valle para comprar para hacer un vídeo y compro cosas de belleza que es por lo que me llamó la atención a mí y también cosas para probar de comida entonces le dije que me llamó la atención a mí terminó comprando muchísimas más cosas pero yo me dije que no es que me emocione y tal del resto este hagamos mitad mitad entonces tú pagas la mitad y yo pago la mitad entonces vamos lo vamos a dividir de dos partes porque se emocionó y compró muchísimas cosas hacia entonces éste va a ser el de comida y vamos a hacer uno de belleza pero para el de belleza necesitamos como que organizarnos mejor porque necesitamos agua sí y hay cosas de que es sobre noche o sea tienes que ponerte mientras que vas a como mascarilla exacto entonces son algunas cosas de que en sí no se va a poder hacer todo en una sentada y ya está en un valle entonces el día de hoy vamos a comenzar con lo de comer así que todo está bastante interesante vamos a comenzar a mostrarles o sea cuando estaba buscando estas cosas no es de que me fui por lo que yo veía y decía que hay que rica o sea si hay unas cosas que dijo como que hay que rico para probar pero hay muchas cosas que supónganse hay de la fruta lich lich o algo así que supuestamente la fruta que apesta a like o en serio te gusta o en serio no te gusta o sea como que son entre las dos no hay una persona en la mitad entonces encontré cosas o sea que en serio me pareció interesantes no mira durian eso es durian durian entonces tenemos cosas así tenemos cosas que son interesantes pero unas de las cosas que en serio si me interesó bastante fueron estos que los llamaban hot pots la cosa es que vamos a comenzar a hacer estas cosas primero porque tiene mire les viene el agua no necesitas microondas no necesitas nada les viene el agüita que tiene que para calentar este es donde vamos a preparar en la cosa que caliente entonces lo que la cosa esto es para 15 minutos entonces tenemos que hacerlo antes de de comenzar a comenzar a comer entonces pero les queríamos mostrar lo interesante que está entonces va esta cosita después de ayuda para la comida de ahí va esta necesita agua ni tijeras necesitas al tratar de agarrarte el agua que creo que tengo que poner primero la comida cada vez y la cosa también es de que como no sabemos el lenguaje pues estábamos hoy estos arroz no es fideos fideos es arroz ay es que no sé muy bien lo que hay aquí katy tiene una aplicación que estaba tratando de ver cuál era la traducción pero y de ahí se pone esto encima creo que este era una cosa que yo vi que era un arroz con bueno ahorita que determinamos vemos bien cuál es cuál es fue mi orden era creo que un arroz con un curry no lo que lejos es si a ella le pusimos todo sí sí échanle eso quería ver si es que comenzaba a calentar se pone esto encima miren y se tapa dice fried potato o papas rico probar el café sí sí puedes comenzar con el café miren casi me compró un son papitas literal papitas mira papitas papitas espérate esto lo voy a comparar a que no creo que se O sea como que agarró un una cosa de calor Como que hirvió De repente pareció que hubiéramos prendido Una hornilla y comenzó Oh my god Ok, esta dice Oigan, pero es que miren todo lo que viene aquí Para alguien que necesita Ser como college students Esto es demasiado cool porque te llevas esto A la college Oh wow, mira esto es el kidding card Y todo esto viene con las Oh, esto viene con chapsticks Oh wow, que cosa Yo quisiera esto cuando estaba en college En college, o sea vamos a freír papas Sin necesidad de hornilla No puede ser No lo creo Voy a traerte una tijera porque Y creo que necesitamos agua para esto Porque si no nos mandan agua Les faltó el agua Ok Entonces verás Yo iba mientras tanto a tomar un cafecito Porque tengo Sigue adelante Sigue, aprovecho, aprovecho Te abro uno ¿Quieres tomar este? No, yo ahorita Ahorita yo estoy cocinando Estoy muy alento Me acuerdo en los En los tiempos que teníamos la La cocinita no más Ok, entonces vamos a Ese era el que tenía mejor reviews Estaba bastante fuerte Tenía muchos Había muchos cafés Entonces agarré el que tenía mejor reviews Es que queríamos Pudimos haber hecho esto antes Pero queríamos mostrarles Nos pareció interesante Algo que yo nunca he visto Sal Es sal Hay que echarle todo Parece azúcar Azúcar Mira porque es más gruesita Prueba Es azúcar, ¿verdad? Yo sabía Y miren estos Que es para que entren Vienen en partes Entonces tienes que armarlos Si ves Como vienen Oh, si Los chopsticks Y no le puse No le puse todo el azúcar ¿Verdad? No Le ponemos todo Si, ¿no? Yo creo Porque ellos mandan todo O tal vez es a gusto Ya déjala ahí Ya se fue Esto es un café O sea ¿Qué tal el café? Da tu review del café No sé cómo describirlo Porque es muy O sea, es un café Que no tiene sabor Como que a caramelo Ni a vainilla Ni nada Es bastante Como que Plain O sea El sabor a café Pero está fuerte O sea, si es que les gusta el café Como que con mucha, mucha leche No les va a gustar Porque está Bastante concentrado No, es que había Había diferentes Tipos de café Pero yo agarré el que era Con mejor rating Sí Está rico Si es que te gusta el café Te va a gustar Porque sabe muy rico Pero este Si es que prefieres café Así como bastante lechecita No No les va a gustar No te va a gustar Como a mí A mí más me gusta leche Que café Sí, pero está rico Ok, esto también Ahora nos va a tocar cerrarlo A ver Por eso tiene hasta la tapa El huequito Para que salga el humo Qué cosa tan interesante Así quedó Y este está hirviendo Está caliente Está súper caliente No está caliente Está hirviendo Pásenme la Como es que ya le voy a chingar Que no podemos Ni siquiera agarrarlo bien Ok Esto Qué interesante Aquí están nuestras dos cositas calientes Para cocinar Y muéstrales el que Este de acá sí le pusimos Antes de comenzar Porque necesitaba agua hirviendo Hirviendo Qué cosa más interesante Oh, y también compramos este Pero necesitamos una estufa Ah, ese sí Bueno, les mostramos el clip después Cuando hagamos de la palabra de mi mamá Ok Comencemos con Con los chips Esto me parece que va a ser lo más O sea Hablamos una y una Y de ahí cambiamos Está bien Katy dice que esto es así Sí, miren Era de una De una Ay, ay Ay Era de una campaña pues Que era Ok, yo voy a abrir esta Dale Uh ¿De qué sabor es eso? White bunny Dios mío Esto huele a ¿Qué significa? ¿Qué sabor es white? ¿Conejo blanco? No sé Me huele como a queso Oh, tal vez Es queso ¿Qué es esto? Woofang Shai ¿Por qué la necesidad de hacer las cosas Raras? Es dulce Es dulce No, la mía es de salada Pero no sé qué es No está feo Pero no es algo que yo diría Como que Hoy voy al supermercado Por papita dulce Miren Es de eso No sé qué es lo mío Creamy candy flavor Oh, mira A ver Salted yolk rice dumpling Oh, como un dumpling A ver, prueba tu Como una Qué papata O sea, ¿cuál te gusta más de estas dos? Creo que prefiero la dulce Yo prefiero la salada Es que esto me tiene un aftertaste Algo que no me gusta No sé Este tiene aftertaste Ok, ahora probemos este Ok Este es de Esquid Y yo unos chetos Esquid ¿Cómo se dice Esquid en español? Voy a abrirlo así Porque no sé dónde la taparon Oh, wow Esto es bueno Súper rico Verás que a mí Yo no puedo comer muy picante No, está picante Esto es realmente bueno O sea, no sabía que iba a ser Miren ese animal feo ahí Es de calamar Eso está buenísimo Eso sí está súper rico Muy rico Es que no sabe tanto A comida de mara Es más como Tiene un saborcito Pero Está muy rico Sí, está bueno Este a mí me gusta Que yo le daría un 9 sobre 10 Yo también Oye, esto sí está picante No, no está tan picante Los hot shiru son mucho más picantes Si no comen picante No coman eso Yo por eso dicen que A las personas de México Y a Katy No hay que hacerle caso La picante Porque claro No, o sea, no tanto así Ajá, mira Estas me parecieron Interesantes Y son de Corea Papitas Papitas Oh, mira Mira cómo se abre esto Oh, qué cute Como los sprinkles ¿Será? Son redondos Pensé que iban a ser de otra forma Son como dulces Tienen un aftertaste dulce Pero está rico Como un 7 Yo iba a decir un 7 7 y medio Que si estoy con bastante hambre Me lo como Pero de ellos O sea, de estar yendo a buscar A comerme esto No Este de aquí Me parece interesante también Son paquetitos Sí, este es Tofu Me acuerdo solo porque Lo vi a este señor Y dije Ah, este es de Corea Ah, sí, el es de Corea Sí ¿7? ¿Le subirías? Porque 7 a mí me parece Que no es tan alto Bien 7 a 8 Esto tampoco es como dices tú No es como que wow Pero No hemos comido No almorzamos Para poder hacer esto Comer esto Y obviamente estoy con hambre Yo creo que este se abrimos Solo uno también A ver Sí Ok, este es Dried tofu Conchale, eso está Este ya creo que está Sí, ya dejó Está caliente Está hirviendo, Katy Oh, oh Este comali ¿Cómo uno come esto On the go? Ay, yo no voy a comer eso No, esto se ve horrible Ay, ay, ay Créete, se vea Ya Tú primero, dale pues Qué bueno que abriste Solo uno Eso se ve raro Huele raro Se ve peor de lo que sabe Pero está picante Está picante No te va a gustar O sea, te va a picar a ti No te va a gustar O sea, va a ser todo Después no me deja comprar Nada más para hacer videos Así que no comas Sí huele picante Sí me dejó como que Un poquito de picante En la boca Ya Yo creo que a ti Te va a ser demasiado picante Picante O sea, no es de que Está tan picante Pero a Karol no le va a gustar Ok, ahora El risotto Probemos, ¿no? Ok Ya está Miren, este Lo único que le tuvimos que poner Era agua hirviendo Hasta la línea Y de ahí se hizo así Oh, mira Parece arroz Risotto es arroz, Karol Con queso Yo creo No Risotto es pasta, Karol ¿Qué me ves? No sé Me haces dudar Porque claro Como yo no cocino No sé Risotto es arroz, Karol Oh my God It's like ¿Viste? Sabe a fideos Es fideos No sé No sé No sé Salió de primera opción Y que el risotto es pasta O arroz Ajá, bueno Pero este sí está rico O sea, está como que Rice Es arroz, mira Yo juraba que era pasta Bueno Ahí tiene Pero es que mira Ya le mezclé bien Está toda la salsa abajo Yo sabía Porque era como que no tenía sabor ¿Verdad? Está rico Sí Es como un arrocito de De queso Tiene como que queso Eso te iba a decir Tiene una hierba Cream cheese Está bueno Un Ocho y medio para mí No, para mí no tanto Yo sí Porque yo sí lo comería Otra vez Un siete Siete Ahora este Que no sé por qué ordené Porque parece solo una rodaja De pan Sí De pan Yo cuando la vi Dije, ok Yo no sabía Que iban a mandar también pan O sea Oh, es un sánduche No No sé Ay, es que Para decirle la verdad Yo ordené esto hace un tiempo Ya me olvidé lo que era Esto parece como un lonche De un chiquito Oh, no Es dulce Prueba Esto es pan dulce Pan dulce Y como que Con una cremita adentro Ajá Ven Qué cosa tan rara Dame la envoltura La envoltura Tiene una cosa de queso Díganme que esto No parece queso Lo que está agarrando El muñequito negro Miren Tenemos más panes Ah, verdad Hacemos panes Y de ahí hacemos estos Porque este ya acabó, verdad Sí, pero que se enfríe un poquito Porque eso está bastante caliente Ok Ah, esto es medio dulce Porque dice Hokkaido cream Me supongo que es dulce Pastry roll Baked wheat cake Tenemos varias medidas Yo quiero este A ver Voy a probar uno Ya que me están forzando Sangría Eso Sangría ¿Qué compraste sangría? Sangaría Creo que es el brand Que alcohólica, Caro Qué bueno es que cuando la mente quiere ver algo Pero yo ni leí Yo solo vi Sang Y al final Y dije Sangría Sangría A ver Este es un Bubble Milk Tea Drink A ti te encantan estas cosas Está rico So yummy Pero no tengo nada de bubbles Está rico Es como A milk tea ¿Sí? ¿Verdad? Bien rico Bien rico Tenían otros sabores Sí Wow La verdad que esto Sí se podría comprar otra vez Oh, esto es solo pan Pensaba que iba a tener algo relleno Yo también No En serio No creo A ver Tal vez lo hiciste muy en el lado Mmm ¿Está rico? No, no Nada A ver No, no No me das Pan dulce Necesito dulce Exacto No es tan dulce Es pan Creo que es pan Yo lo haría sanduiche O sea Sí Pero está rico Está bueno Sí Ese es un Nueve Nueve y medio Para mí Te comparto ¿Cómo es que dicen Rompamos pan? Te comparto pan Tiene también algo relleno Salud ¿Qué? ¿Geli? No sé Pero está rico Sí Yo creo que para mí Igual nueve Un nueve Yo creo un nueve Un nueve sobre diez Muy rico Es que a mí me encanta el pan en sí Pero no me parece pan diferente Como para decir Wow Tengo que ordenarlo De esta página O tengo que irme a un lugar O sea Me da tranquilidad De que sé que si llego a mudarme A uno de estos lugares Por lo menos pan Puedo comer Pan y café Bueno pan es bueno en todo lugar Ok Vamos a ver estas cosas Que acabamos de hacer De cocinar Ya tanto tiempo que hablamos Y ven ya se terminó De cocinar esto No se ve tan bien No se ve muy bien Yo quiero ver las papas fritas Se friaron Uy ¿Qué pasó? Se cocina Katy Tenías que mezclarlo Antes de taparlo Creo que sí Porque se secó el arroz Se secó el arroz Se ve cuando Cuando mi mami Me manda el arroz Y yo no le pongo agua Ya así se ve Creo que le tenías que mezclar Bueno déjame le mezclo A ver si es que Le ayuda algo esto ¿Cómo no te quema la mano? Porque yo Así agarro en la tortilla Pues Va a ver Me interesa ¿Qué? Creo que no la cocinamos bien Está como ¿Duro? Como crunchy O sea Ya va Creo que exageré No O sea Sabe mucho 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 A Condimento O sea No sabe ni siquiera A papa ¿Será que le puso Mucho condimento? Y sabes que le pusimos La azúcar No sabe nada A dulce Tal vez no le mezclé bien Espérate Yo le mezclé ahorita ¿Otra vez? Ajá Oh wow Mira como se hizo Abajo No sabe ni siquiera A papa Sabe como Sabe como un montón De sal Y pimienta Y condimentos Viste Es raro Es muy raro Puro condimento Ajá ¿Será que no leímos Bien las instrucciones Era de echarle Solo la mitad O algo así Y eso que ya va Nosotros Los hispanos Comemos bastante condimento O sea Yo siento que Muy salado El tren Chuchu Mmm Cati Cosinos Te mole el arroz Eso está durísimo Pues sérico Sabe bien Si hubieses cocinado El arroz Bien Sabe bien Tal vez el arroz Que era Era para aquí adentro No sé Pero algo hiciste Muy mal ahí Porque en serio Ese arroz Está como piedras Ajá Yo creo ¿O será que el agua Iba con el arroz? Es lo que te digo Porque este es el único Que me vino Con agua Con agüita Eso también puede ser Ajá Pero como todas Las instrucciones Están en coreano No podemos Ni siquiera Entender Este es chino creo Este está mejor Que el otro Pero en sí La sazón está buena Sino que el arroz Quedó extremadamente duro O sea Ni siquiera para decir Ok Porque el arroz durito A veces Poco loco Ajá Se puede comer De alguna manera Este está Muy duro Voy a probar otra papa Es que no entiendo Qué pasó con esto No eso como que no sé No muy bueno Ya Eso le doy Un uno Sobre Un dos máximo Quiero que me salgan Las bolitas Pero no me salen No Y está caliente Y está caliente Porque mira Está caliente Calentamos bien Lo más interesante De estos platos Fue de que se calientan solitos Sí No Esas papas O sea Es que eso es Qué triste Y este yo creo que Ahorita que estoy viendo Mira Tiene tres paquetes Que van en el mismo Lo que significa Que nosotros pusimos dos Faltaba el del agua Ya va Pero la cosa caliente Se activa con el agua Pero de ahí Para esto Agarramos nuestra propia agua O sea Tú le tienes que poner Un agua normal Solo que esa agua Debe ser agua La medida exacta Para el arroz Sí Eso tiene sentido Porque el arroz ¿Qué arroz se cocina sin agua? Sí Bien bruto ¿Cómo está? Bueno Mami no se enoje conmigo Que yo sí sé hacer arroz Yo culpo todo esto En la chef Yo no cocino Sí No Esto Bueno Yo qué iba a saber Esto estaba todo en otro lenguaje Perdónenme El más rico es todo este O sea De lo que era Hecho para hacer ¿Verdad? Bueno Yo sé que este Me va a gustar Porque este ya lo he comido Ah sí ¿Qué es? O sea No es de brand Pero esto poquí Estas cositas Son hechas de arroz Son como de una harina De arroz Entonces es como que Chewy Y es un poquito Picante Oh dice Korean soul food Oh Eso también toca preparar Ah sí ¿Qué es esto? Esto es dulce A ver Le das bien A ver Esto creo que ya probamos No es de lo del matcha La última vez que hicimos Hicimos uno de matcha No sabía Uh qué nice Me encanta como ven En el pack En el pack Ok Esto se ve como Huevitos de pescado Sí Y que hay que mezclarle Con esto ¿Sabes qué parece? Maracuyá Oh Pero creo que era Uy Esto es leche ¿Es leche? Es leche Uh Eso es delicioso Mira eso No lo hacen A mí me parece Que esto se ve Demasiado rico Miren esto Esto está rico No se ve rico Miren A mí me encanta Que te mandan con todo Sí O sea literal Y que Quieres cucharitas Aquí está la cucharita A mí me parece Que se ve rico Ok dale Pues échale Ola Esto sí creo Que se pegaron O será que viene así Te lo tienes que comer No Llegó Llegó un día Que estaba caliente Y yo los agarré O sea ya Después de un rato Son como palitos Pero esto sí está rico A ver No quiero hacer un desastre Arrebate Es dulce It's good Es como que mango Mango Sí Mango Con un Poquito de coco Y las bolitas Solo es como que Como de agua Gelatina A ver Esto sí les gusta A mí me encanta Que Katy Siempre me da En la boca Y que No te gusta La textura Está bien rara Bueno es que Es la gelatina Pero está rico Sí A ese me parece 8.5 8.5 ¿Qué eres ¿Qué punto 5? Para acercarte más Al 9 O sea estaba un poquito Un poquito Y le llegaba ya Bien las instrucciones Que también lo puedes poner En la congeladora Y comértelo así Como un helado tipo Es que sí está rico Pero ¿Saben lo raro? Es como que la La consistencia Yo no soy muy fan De las cosas Que sean así como Suavecitas Por eso no me gusta Que el pollo Tenga gorditos Ni nada de eso Y estos Bueno Yo sé que sí me gustan Sí Eso si te gustan Mancha Está increíble Están muy ricos Porque saben Como una mezcla De chocolate blanco Con el Mancha 10 sobre 10 A ver Abre entonces Yo quiero este Porque tiene piñas Ahí está Miren esta cosa Qué bonita ¿Y eso? Eso está súper rico Esta solo llena una Y ya te estabas acabando ¿Qué son? ¿Sabes cómo saben? Como los El cereal ese Que es así Hay un cereal aquí Que son como los Cinnamon Los Cinnamon Toast Crunch Algo así Pero llenos de chocolate Prueba estos Estos están súper ricos Esto sea una gami de piña A ver Muy bueno Súper rico Muy rico Si ven con los dulces Nunca se va mal uno Siempre con los salados Es lo que uno Le mete en los dos ¿Sabes a quién le va a gustar esto? A mami A mami y a Ali La fruta que dicen Que huele bien mal Chocolate Milk Macadamia Macadamia Le compraste esto No No Eso era Chino No sé Es lo único que no viene En el idioma de ellos Esto está en inglés ¿Será que Es un ¿Por qué salió? A ver Esto creo que Casi compro Solo porque me dio ganas Es que mira Todo está en el idioma de ellos Esto es lo único que viene en inglés ¿Será que es magnífico? Oh no Se hicieron bien Eran bolitas O sea Eran así Y miren cómo terminaron No Eso sí El calor de Texas Hace eso Ok Esto ya me dio miedo Miren cómo se ve Es Freeze dried No Esto está buenísimo No puedo ni masticarlo Mira No me gusta el sabor Esto sí te equivocaste Esto sabe Al chocolate de leche Pero eso Todo era en la página de esta Katy pero quizá Venden cosas Que también venden aquí Cómele de este lado Porque yo ya le mastiqué De este Mira Hecho en Hawái What do you mean? No sé Cómete it Sobre Esta bolita Está súper rico Ese déjame Ay sorriste Déjame aquí Ok Mmm Mmm Este no me gustó Esto es Drian Mi mami le A mi mami le va a gustar esto Es esa fruta que le gusta a ella ¿Sí? Creo No sé No está mal A mi no me parece que está fea A mi no me gustó Este para mi sería un Tres A diez Tres Tres sobre diez No está fea Sabe como es Verás Hazle probar a mami Ok Yo les aviso Estas Estas sí es diez sobre diez O sea Es un chocolate Con una nuecesita adentro Pues está bien Está muy rico A ver Agarra esa de ahí Esto también creo que son gomitas Dot beat Viste Todo está en coreano o en chino Y esas vinieron en inglés Obviamente Eso es un error Oh Esto es What the hell happened here Dijo mi mami Oh no Eso también se hizo miércoles Eran cuadraditos Y se derritieron Entonces se hizo solo un chunk Esto sí está bien ¿Qué tal a ti? Esto Es como No sé ¿Un gami? No ¿Camis? Caramelo No estaba expecting that La textura es medio rara Ya sé Como un caramelo de yogur Tiene como un sabor a yogur Eso es Eso es Eso es Está rico Muy strong though Muy fuerte el sabor De Como que le pusieron mucho Mucho sabor De fresa Artificial Esto está rico Eso está rico ¿Verdad? Eso está muy rico ¿Sabes qué se me hace parecido? Obviamente no la galleta Pero las waffers Las Sí, las de Ecuador Las amor Esas ¿Sabes que también encontré En esta página web El Chocoboy? Que como Compramos Estuvieron riquísimos Pero no los compré Porque ya lo habíamos grabado La otra vez El Chocoboy Nos acabamos todito ¿Te acuerdas? Sí Oh, mira Estos son poquititos Quisiera que Alguna de tus seguidores Sea de allá Y nos pudiera explicar Qué son estas cosas Sí Debe de haber No sé No me han dicho Ninguna que vive por Corea O bueno No he leído Sí me han dicho This is yummy Esto está muy rico 10 sobre 10 Parecen los pirulines ¿Qué es eso? La la dulce Esto es como Maza frita ¿En serio? Literal Es como Como que Agarramos la masa De las empanadas De mami Y solo es la masa Son los tachitos A ver Esos son los pirulines 10 sobre 10 Literal ¿No te parece? Que rico Déjame la mitad Es que aquí en la oficina Necesito snacks Pero está rico Esto no es salado No es dulce O sea es X Pero está rico O sea es Me parece algo ecuatoriano Oye ¿Qué? Algo Verdad es que le llevo A mi mami Me se acuerda Esto está riquísimo Muy rico Si de pan 10 sobre 10 Y una más Aquí vienen bastantes Chuta Esto también está en inglés No Custard Cream cake Spongy soft cake So What you get Katie Bueno no sé Yo creo que vi una Si todo esto está en inglés Ahora más solo un Ojalá estén ricos Porque hay bastantes Miren lo bonito Ajá Como un cupcake ¿Qué? ¿Todo bien? Sabe una cupcake ¿Sí? ¿Por qué está como amarillo Dentro? ¿Qué tiene? Miren Cream Rich custard cream Es una cupcake Literal ¿Sabes a qué se acuerda? Me acuerdo En Ecuador Tenían esos Esos pancitos Que venían así En unas funditas Que mi papi nos compraba Antes de ir a la iglesia Sí O sea Con un cafecito Siempre A papi ponen El cafecito Que le dan a la noche Sí Le quitas de la envoltura Porque papi no come nada Que no se Ah no A veces sí prueba De verdad depende Pero Prefieren Lo que yo hago O sea A él le gusta Tener un postre Todas las noches Aunque le vean ahí Así que no le gustan Mucho los dulces Todas las noches Se toma un dulcito Entonces Usualmente Es un cake Que hice yo Unas cupcakes O le hago Helado O sea Cualquier cosa Le doy ¿No? Pero sí O sea Si es que le pongo así Va a pesar de que yo lo hice Ajá Y le va a gustar Porque está Está bastante Está rico Ese sería Me parece un poco X Así que sería un 8 8 sobre 10 Oh Las dos bebidas A ver ¿Cuál quieres tú? La sangría La sangría Esta de un hectare de peach Peach o strawberry Las dos vamos a probar Igual So Está bien Pues tú Comete La sangría Esta Creo que Shake it For Imagínate que Pum Se revienta Ahorita Ay no O sea Te explota Como son las sodas ¿No? Miren Este envase Estuvo super cool ¿Por qué no es? Uh ¿Qué es? Está rico Durazno Durazno Peach Ay esto es como leche Es leche de strawberry ¿Será? Leche de fresas Sí Mira aquí dice Strawberry and milk Ah Y iba buscándole Ok ¿Qué tal? Ay Literalmente sabe a la Nesquik De ¿En serio? Ay Miren Mi sangre vieja Es Nesquik Pero no Es Nesquik Nesquik strawberry O sea Literal Está muy rica Sí Muy rica 10 sobre 10 Eso me se acuerda Eso también 10 sobre 10 Porque es un jugo Súper rico De durazno Oh wow Sí Nectarine Es de nectarines Son más dulces Que los duraznos Según lo que yo he escuchado Son Porque son más chiquitos Creo Bueno pues No sé Está súper rico Sí Las bebidas Todas ricas Demasiado ricas Elegí bien esas Sí Esas sí elegí bien De ahí los postres Más o menos O sea No hubo uno que no nos haya gustado Yo De lo dulce Creo que todo me gustó Sí Incluso este que a ti no te gustó No No Este 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 Sí Esta sí a mí No me gustó Está rico De ahí de lo De lo salado De lo salado Todas casi fueron malas Estas de aquí Estas de aquí estuvieron buenas Muy ricas Y yo creo que el topoki Sí nos va a gustar Este también estuvo bueno O sea Una cosa instantánea Ya va Y este Este Lo clasificamos mal Esto no era dulce Esto era sal Lo pusimos ensalado Pero era dulce O sea Yo Yo creo Que debería haber sido salado O sea Tiene la foto del queso Porque tenía una cosita De un queso No sé Pero de ahí sí Estuvo muy rico Los artefactos Que hay como cocinar Están súper cool Pero Pero los sabores Como que no O lo hicimos mal nosotros El arroz El arroz Estoy segura Que lo hicimos mal Porque quedó muy duro Pero las papas Sí O sea Eso sabe a pura sal No sabe a papa Y además Imagínate Ponte a pensar Cómo pudieron preservar Que las galletas Las papas Estén ya cocidas Y que estén Bueno Estaban como Con ese Con una succión O sea Como que estaban Sin aire No sé Me parece muy raro Igualmente Pero de ahí Los dulces En serio Que nunca Nunca nos caen Tan mal No nos caen mal Los dulces Cada vez que hemos hecho Una de estas probadas Sí Siempre nos gustan Los dulces Pero bueno Ay ya Esta fue mi idea Ojalá que les guste El video Sí Ojalá que les guste A mí siempre me Me gusta probar Cosas nuevas O sea Soy medio rara En la comida Pero sí Sí le pone Un poquito de ánimo Para probar Cosas nuevas Muchísimas gracias Por haber visto El video Espero que les haya gustado Y no se pierdan O estén pendientes Para la parte 2 Que va a ser Productos De belleza ¿Son solo coreanos? ¿O son asiáticos? Traté Traté de hacer Todos coreanos Pero creo que hay Una o dos cosas Que son asiáticos Pero casi todos Son corean beauty Pero todo se ven Muy interesantes O sea Unas cosas raras Ahí que nos toca Hacer Este Probar Pero Este Si Esta va a ser La parte 2 De este De estos videos De Asia Bueno Si es que tienen Alguna recomendación En videos Que quieren que yo le force A Karol que haga Ponganlo en los comentarios Porque asi yo me le gano ¿No? Le digo como que mira Los 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 Como se dice Los expectantes Quieren esto Entonces Asi me hace caso Digan 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 Las cosas Si ya tenemos uno Que habiamos hecho Tambien hace un par de meses Que les gusto De probar estas cosas Entonces Ahora estamos probando Otras Otras Pero si Eso va a ser todo Por el dia de hoy Y nos vemos En el proximo Dibet Nos vemos En el proximo video Un besote Bye Si Ok Continuamos el video En la casa de mis papis Porque Teniamos que cocinar Katy dice que El empaque Viene con las instrucciones En ingles Ok Pero se supone Que es muy facil De hacer Lo que Lideramente lo hice En 5 minutos Yo estaba arriba Tomando unas fotos Y ella de que Ya esta listo Asi que bueno Los vamos a probar Tengo miedo Que esta picante Si se ve picante Claro El rojo Ok Cheers Yo le uso que eso Porque así es como Salía la foto Entiendes Esto esta super picante No esta tan picante Pero parece chicle No esta feo Pero esta picante Abierto No esta picante 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 Gracias.